El grito fue de María cuando Jesús se llevaron. Su cuerpo le desgraciaron solo por ser el Mesías. El dolor se consumía por su Padre que le amó. Su hermoso espíritu voló hasta donde Dios estaba y hasta la tierra temblaba cuando el artillo sonó. Repicaban las campanas por la calle la amargura. Nadie tenía una cura para esa piel tan no sana. Esa sangre que engana todo el camino entero, que apagaba del lucero su brillantez y su luz porque moría Jesús con el clavo en el madero. La Verónica muy valiente le secaba con dulzura aquella sangre tan pura de aquel triste doliente. Se repugnaba la gente al ver al Cristo del pueblo. Sumido en grandes consuelos como cualquier pecador por esa cruenta traición se oscureció todo el cielo. Del Golgota se oyó un ruido aquel triste lamento en el sagrado momento cuando callaba el latido. De Jesús dolor sufrido viendo al cielo lloró y en un momento exclamó Padre perdona mi gente y agachándose frente al mundo. Gracias a esta transmisión. Gracias.